Bien, yo quería clausurar el curso dando las gracias a todas las personas que han intervenido, a las vicerectoras tanto de estudiantes como de investigación, por supuesto a Tarni Notero, a Junta, a mi vicerectorado y que también ha organizado esta jornada con muchísimas ganas de AENCO y a todos los participantes, a todos los que habéis intervenido y yo me iba a quedar con la parte quizá más positiva y con todas las valoraciones que habéis ido haciendo los intervinientes, que decíais valoración muy positiva, valoración esperanzadora pero agotadora, estamos en un momento valle, emocionante, transformadora, lectura positiva aunque con matices, exige un compromiso, también se habla de sostenibilidad, se ha hablado también de mucho trabajo y no lo ven todos los miembros de la comunidad universitaria aunque se insiste en la idea del optimismo y también se ha hablado de que vale la pena, se ha insistido también en que es fascinante, es una idea transformadora, enriquecedora, pero yo creo que aparte de todas las palabras inclusivas, es un trabajo apasionado, pero yo creo que sobre todo hay un componente de generosidad enorme por parte de todos los que formamos parte de las distintas de nuestra comunidad universitaria, de la Complutense, pero me imagino que en las vuestras ocurrirá exactamente igual que este componente de generosidad, pues determina que este proyecto de las alianzas universitarias, pues siga adelante y como ha dicho incluso también el eurodiputado, pues que incluso nos hayamos colocado por delante, bueno, pues de donde se sitúan las líneas políticas, que no sé si es positivo o no, pero lo cierto y verdad es que estamos ahí, así que nada, gracias a todos por estar aquí, no nos vamos a extender para que, bueno, quienes tengan que coger el autobús lo puedan coger sin problemas, gracias Cristina también por haberte conectado, desde donde... Gracias a vosotros. Y de nuevo gracias a todos por estar aquí y a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.